Vamos a buscar en nuestra Biblia, en esta tarde, en el libro de Génesis, en el capítulo 19. Quiero leer solamente un versículo del capítulo 19, versículo 17. Génesis 19, 17. Cuando usted lo tenga, me dice Amén. Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los hermanos. Me da gusto de verlos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Cuando usted lo tenga, me dice Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si lo tienen, le vemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires para atrás, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezas. Puede tomar asiento en esta preciosa, en esta preciosa ya noche. Le damos gracias al Señor. Amado, quiero predicar en esta tarde bajo el tema, dale valor a tu vida. Amén. De nuevo, ¿cómo se llama el mensaje? Dale, toque al que está a tu lado, dile, dale valor. Dale valor a tu vida. De nuevo, dale valor a tu vida. Porque en realidad, ese es el deseo de Dios. Amén. Dios quiere que nosotros le demos valor a la vida que Él nos ha dado. Y aquí nosotros vemos un rescate, porque este es el capítulo 19 de Génesis. Es un rescate que Dios programó para un hombre que estaba en medio de un tiempo difícil. Un tiempo donde el hombre había perdido toda su sensibilidad y todo su temor de Dios. En este tiempo, estamos hablando del hombre llamado Lot, sobrino de Abraham. Muchos de ustedes conocen la historia. Y sabemos que había tal nivel de depravación en ese lugar, en ese tiempo, que cuenta la historia que aún los ángeles que fueron enviados por Dios para rescatar a Lot y a su familia, cayeron allí en una situación, ¿verdad? Donde los hombres de aquel tiempo, ¿verdad? Era una nación llamada Sodoma y Gomorra. Amén. Ellos querían allí hasta violar a los ángeles. Eso cuenta la palabra de Dios. Y nosotros no podemos decir otra cosa sino lo que la Biblia dice. Amén. El hombre cuando pierde toda sensibilidad de Dios, todo acercamiento a Dios, puede que el hombre caiga en sus instintos más bajos que puede tener en la vida. Un hombre metido en las cosas de Dios. Miren qué interesante. Muchos de ustedes, voy a tratar de, voy a tratar en esta tarde de ejemplificar lo que quiero decir de una manera que usted me comprenda. ¿Alguna vez usted ha podido mirar cuando el acero o el metal es forjado? Cuando un pedazo de fierro es sometido, ¿verdad? A alta temperatura de fuego, ¿verdad? Y quieren hacer de allí una herramienta o quieren hacer una espada o un cuchillo. Usted ve que toman el metal y no le puede entrar a usted a golpe al metal en frío, ¿verdad que no? Bueno, no se hace eso, sino que el metal tiene que ser sometido al fuego. Y cuando el metal ya está candente, está rojo por el fuego, miren, ese metal va a soportar cualquier golpe que le den. Ese metal usted le puede pasar todo el día golpeando y ese metal no va a quiebrarse. Ese metal no se va a romper, créalo. Usted lo puede dar la forma que usted quiera mientras esté candente. Pero mientras el metal, si está frío y usted le da un golpe al metal, el metal se quiebra. ¿Cuál es la enseñanza en esta tarde? Así mismo somos nosotros los hombres cuando nos acercamos al fuego del Espíritu Santo de Dios. Mientras más cercanos estemos al fuego de Dios, más caliente estamos al nivel a la temperatura divina. Y por más que vengan los golpes, por más que vengan las situaciones a nuestra vida, los golpes lo que hacen en Dios, mientras nosotros estamos en Dios, los golpes que vienen a nuestra vida lo que hacen es que nos dan forma. Aleluya. Pero cuando nuestra vida está fuera de Dios y vienen los golpes, los golpes que vienen vienen para quebrarnos, para hacernos barrios. Entonces lo que Dios quiere a través de esta palabra es que nosotros entendamos que nos conviene a nosotros, a usted y a mí nos conviene estar ¿dónde? Nos conviene estar cerca de Dios, nos conviene estar en el fuego de Dios, nos conviene estar cerquita a Dios, porque sin duda van a venir momentos en la vida. Mira este hombre, este hombre cuando salió del lado de su tío, Abraham, este hombre dice que allá se juntó con su tío, usted conoce la historia. Dice que le dice allá su tío, Abraham le dice, mira hijo, no haya pelea entre tú y yo. Hagame una cosa, si tú te vas para atrás, claro, yo me voy para el otro, pero vamos a hacer algo, no vamos a permitir que tú y yo como familia quebremos la relación familiar. Vamos a hacer algo inteligente, donde tú escoges ir para allá, yo me voy para el otro lado, pero vamos a conservar la unidad familiar. Le pareció bien a este muchacho. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia. Él dice que tiró, le dio a elegir, escoge tú primero. Y él escogió la llanura, él escogió allá el lugar que sería verde, donde se miraba mucha prosperidad, pero para el otro lado, cuando echó de verlo, seguramente miró aquel desierto, candente. Y él dijo, mejor, ya que mi tío me dio la oportunidad, voy a tirarle para aquel lado. Me voy a ir para donde está la mejor, las mejores cosas. Hermano, no siempre es así. Lo que nosotros miramos como bueno, muchas veces, no es tan bueno como parece. Aleluya. Lo que nosotros muchas veces creemos que es bueno, y lo miramos de lejos, no sabemos si es tan bueno hasta que no nos metemos donde está ese lugar. Aleluya. Y cuando los llevó a ese lugar que él creyó que era bueno, se dio cuenta que había unas prácticas en aquel sitio, que verdaderamente le llevó a él a recluirse dentro de su hogar, con su esposa y con sus hijos. Amado hermano, y de pronto dice que aquel hombre, la vida que él pensó que iba a ser de bien para él, imagínense que dice la Biblia, que este hombre justo, dice, humillaba su alma día tras día. Este hombre estaba quebrantado día tras día en la presencia de Dios, mirando las cosas que acontecían allí donde él vivía con sus hijos. Imagínense, un hombre que creía que iba a tener la prosperidad, la libertad, un hombre que pensaba, voy a sacar mi vida y mi familia adelante. De pronto, la situación de aquel entorno lo amedretó y lo metió en su casa. Y allí en su casa, lo único que él podía hacer era clamar. Pero gloria a Dios, le damos gloria a Dios cuando lo único que nos queda es clamar, le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aún en medio de las pruebas, eso es lo que nos ayuda. ¿Cuánto dice la mente? Aleluya. Aunque vienen situaciones a nuestra vida que muchas veces nos meten adentro y pareciera que no tenemos otra salida, sino que es orar a Dios. Pero gloria a Dios porque esa va a ser nuestra salida. Toque al que está a su lado, dígame, Dios te va a dar la salida en este mes. Dios te va a dar la salida en esta semana, en este día. En este año, Dios va a traer, Dios te va a mostrar la fuerza de salida que Él tiene preparado para ti. ¿Cuánto lo creen? Dígame al que está a su lado, Dios nos va a mostrar la salida. Amado hermano, ¿y cuál fue la salida? La salida cuenta de que el clamor de este hombre, aleluya, como yo me imagino que es el clamor de la iglesia del día de hoy, ¿verdad que sí? Yo me imagino que así como lo afligía su alma, yo creo que también tu alma muchas veces en tu casa ya ha metido, aleluya, tú afliges tu vida muchas veces allá y lloras y le pides a Dios. Y es posible que tú no veas nada por el momento, es posible que usted diga, pues yo le hablo a Dios y pareciera que yo le hablara a mi pared, le hablara a mi techo, pareciera que yo le hablara a mi lámpara, porque le pido y le pido tanto a Dios y pareciera que muchas veces como que Dios no le escuchara lo que le pido. No se desespere, dígale, toque al que está a su lado, dígale, no se desespere, porque la ayuda está en camino, de nuevo digo, la ayuda está en camino, dígale, no se desespere, porque tu ayuda está en camino. Y mientras no sabía, porque eso es lo que acontece con nosotros, amados hermanos, que muchas veces clamamos y le pedimos a Dios y en nuestra mente tenemos la forma, nosotros dibujamos, hacemos nuestros planes, seguramente Dios me va a bendecir de esta manera a mí, seguramente Dios me va a abrir esta puerta y nosotros armamos nuestros propios planes y nada de lo que nosotros pensamos o disponemos en nuestra mente sucede así, ¿por qué? Porque Dios es el que tiene el plan perfecto para nuestra mente. Este hombre afligía su vida y le pedía ayuda a Dios y la ayuda venía de camino, ¿cuál era la ayuda? Los ángeles que llegaron a tocarle la puerta a Lot aquí al día. Cuando hermano, los ángeles llegaron a Lot, esa era la puerta de Salina. ¿Y cuál fue el mensaje de los ángeles? Le dice, mejor vete rápido de este lugar. Ellos enseguecieron la mirada de todos aquellos hombres que estaban pervertidos en sus corazones, en su pecado, en su mal, y ellos le dieron un mensaje. El mensaje está así descrito, hermano. Primero le dijeron instrucciones. La primera instrucción le dijo, huye o escapa por tu vida. De nuevo, ¿qué le dijo? Huye, escapa por tu vida. De aquí es que se les prende el mensaje en esta tarde. Dale valor a tu vida. Aleluya. Dice la Escritura que es mejor ser un perro, ¿verdad? Cobarde que un león muerto. Hay muchas veces, ¿verdad? Que nosotros queremos enfrentar la vida como leones. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que a veces en la vida es mejor ser como un perrito. Es mejor meter la colita entre las piernas y acharse a un lado que ponerse como un león y enfrentar y terminar muerto. ¿Cuánto me están entendiendo? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Los ángeles fueron bien claros con aquel hombre y aquella familia. Como no es claro contigo y conmigo en esta tarde. Dios nos está diciendo la misma instrucción que le dio a aquellos hombres. La primera instrucción dice, oh, huye por tu vida. Escapa por tu vida. O sea, dale valor a tu vida. No enfrente, no quiera. Usted sabe que con el pecado usted no puede negociar. Usted sabe que con la tentación usted no puede decir, yo le voy a hacer frente a esta tentación. Y usted no puede decir, yo le voy a hacer frente, le voy a demostrar que yo sí puedo. No haga eso, hermano. Porque eso debe entrar como un león, como una leona, pero usted quedará muerto por esa acción. Entonces, la salida del escape, la ayuda para Lot, residía en obedecer los mandatos de los ángeles que Dios mismo le dio a aquellos ángeles. Número uno le dijo, huye. Díganle esta tarde, tengo que aprender a huir. Tengo que aprender a huir. Y muchas veces, cuando nosotros hablamos estas cosas, a nadie de ustedes le gusta a huir. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, caray, pero si yo tengo que huir a esto, la gente va a decir que yo soy... Y yo soy... Un cobarde. Y a nadie le gusta que le llamen... Cobarde. ¿Verdad? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Hay cosas en la vida que uno tiene que aprender que mejor es salir huyendo que hacerle frente. ¡Aleluya! Aprendamos de aquel joven. ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar? ¡Amén! ¡Aleluya! Déjeme decirle, recuerda aquel joven llamado José en Egipto. Un joven apuesto, hermano. Un joven inteligente. Un joven lleno de la gracia de Dios. Un joven apuesto que tenía muchas virtudes. Era una pura excelencia manejando empresas. Le manejaba la empresa a Potifar. Le manejaba toda su casa. Pero de pronto, este muchacho cae allá en la tentación de la esposa de Potifar. Y dijo, bueno, este muchacho se ve bueno. Este muchacho no lo podemos despreciar. ¿Verdad? Y lo vean allá en José. ¿Verdad? Y la mujer dijo, voy a aprovechar que mi marido me gusta andar de negocio y se va por tiempo para allá. Entonces, en el momento que mi esposo se vaya, pues dijo la mujer, empezó a armar su plan. ¿Verdad? Pero que ignoraba. José ignoraba lo que estaba aconteciendo atrás de él. Díaz conmigo, José ignoraba lo que estaba aconteciendo atrás de él. Como usted también y yo ignoramos muchas de las cosas que el enemigo está tramando a nuestras espaldas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué sucedió? Llegó el momento, Potifar se fue de fiesta o se fue de negocio por allí. Y ahí llega el momento. ¿Qué pasa cuando aquel joven ni esperaba lo que le dieron? Dice que la mujer lo llevó allá con un poco de engaño y de mentira al cuarto y lo metió en el cuarto. Y cuando estaba allí, quiso la mujer lanzándose sobre él. Ella quiso agarrar, enfrentarlo en una situación para poder doblegarlo ante su seducción y poder lograr su cometido. Pero ¿qué hizo aquel joven en aquel momento? Él le dijo, le llamó la atención y dijo, mira, no puedo hacerle esto ni siquiera a mi Dios, ni a Potifar que me ha dejado a cargo de todas sus cosas. Y lo único que me ha encargado es que te cuide a ti. La mujer enseguecida, la mujer privada de sus facultades de pensar lo que estaba haciendo, arremedió nuevamente y se colgó de sus manos y empezó desesperada, aleluya, por tener allá una relación ilícita. Pero ¿sabe qué hizo aquel joven? Mejor el joven prefirió perder su ropa que perder su santidad y su dignidad delante de Dios. Él prefirió salir huyendo y dice que cuando él estaba en ese lugar salió corriendo. Cuyo, aleluya, y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Hay momentos en la vida en que usted y yo no podemos hacernos lo valiente. Tenemos que aprender a huir. Cuando usted se enfrenta de una situación así, que usted sabe que usted puede caer fácilmente, que usted puede perder su santidad, que usted puede perder, aleluya, las facultades de respeto que la gente tiene sobre usted, que usted puede perderlo todo en la vida, hermano, en su familia. Aún el respeto de sus queridos, es mejor en la vida tener que salir huyendo. Es mejor tener que arrancarse y aunque tengamos que perder lo que se pierda material, pero no perder la vida. Dale valor a tu vida. ¿Cuánto me están entendiendo en esta tabla? Hay que aprender a darle valor. Mire lo que dice allá el consejo al cuanto a huir. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, 22. Vamos, usted me va a ayudar a leer unos versículos. Gloria a Dios. Mateo, perdón, Segunda de Timoteo, 2, 22. Si nuestro hermano, el hermano ayuda, usted lee conmigo. ¿Cómo dice la palabra de Dios allá? Huye también. Lea conmigo, hermano, vamos. ¿Qué dice? Huye también de qué? De las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. ¿Ve lo que dice la palabra de Dios allí? Dice, huye. Pablo le está aconsejando a su hijo, el Timoteo, le dice, mejor no te hagas el valiente. No te pongas allí de gallito a tratar de enfrentar. Hay veces que en la vida tenemos que huir. ¿Huye de qué? De las pasiones. Toque al que está a su lado y le huye de las pasiones. Huye de las pasiones. Las pasiones, hermano, no dejan cosas buenas. ¿Amén? Hay unos que dicen, yo soy un apasionado por el fútbol. Y eso es bueno. ¿Cuánto le gusta el fútbol aquí? ¿Amén? Y es bueno, ¿verdad que sí? Pero cuando entran las hinchas, por ejemplo, nosotros vemos en Argentina, ¿verdad? Yo le digo, cuando entran las hinchas bravas allá, por ejemplo, cuando juegan los equipos, y usted de pronto ve que entra esa gente apasionada por el fútbol. ¿Qué es lo que hacen esos apasionados por el fútbol mientras están jugando a los otros? Están matando a los otros en la tribuna por la pasión. Porque quizás pasó uno por ahí que tenía la camiseta del otro equipo. Porque pasó el otro que, ¿entienden? Y la misma pasión, ¿qué hace? Mata. Hay que mejor huir de las pasiones. Todo aquello que se transforme como pasión en nuestra vida, tenemos que echar un pie de ello, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Amén? Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, note que el otro mandato que le dijo a los ángeles a Lot fue el siguiente. Le dijo, no mires atrás. El primer mandato, ¿cuál fue? Huye por tu vida. El segundo mandato, ¿cuál fue que le dijo? Le dijo, no mires para atrás. Cuando la hermana Romelia pasó a cantar aquí, ella, yo estaba escuchando atentamente sus palabras. Y ella dijo, muchas veces nos asaltan pensamientos en la vida como querer, de querer volver para atrás. ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces no han sentido ese cale para volver atrás, hacer las cosas de atrás? ¿Amén? Muchas veces hemos sentido ese deseo, esa invitación para hacer las cosas que antes hacíamos, volver para atrás. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, vamos a ver qué dice en el libro de Lucas 9 de 62. Lucas 9 de 62. Acerca de mirar para atrás. Dice la palabra, Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el alado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, un hombre, un joven, una jovencita, una familia, que de pronto pone la mano en Jesús, eso es para seguir para adelante, no para mirar para atrás. El día en el que usted quiere mirar para atrás, hay una palabra que dice allá, no es apto. Lo que significa eso, no es apto, significa que usted no califica para entrar o para irse con Jesús. Una persona que mira para atrás, no le va a ir bien en la vida. Fíjense, no quiero decirle con esto que mirar para atrás muchas veces sea pecado. Déjeme decirle, no es pecado el mirar para atrás, lo que es pecado es volver para atrás. ¿Amén? Porque yo puedo ir caminando y puedo darme vuelta a donde estoy, ¿verdad? Y mirar para atrás. Pero no se me cuenta como pecado es. Como pecado sería si yo de estar aquí miro para atrás y de pronto comienzo a ir hacia atrás nuevamente. Un día escuché una historia que no sé en realidad si fue verdadero, hermano. O si lo tomaron como una moraleja para enseñarnos algo. Pero la verdad es que dejó una huella muy profunda en mi corazón. Un día dice que había un penal donde colocan a los presos. Y ese penal tenía, esa cárcel era un centro, un círculo, donde tenían a todos los presos allí. Y esa cárcel tenía 100 muros redondos, 100 muros a la vuelta. Y dice que todos los días el que estaba encargado, el guardia que estaba encargado, le decía a los presos. Muchachos, tienen toda la libertad de ustedes. Tienen toda la libertad. Si ustedes quieren comenzar a excavar los muros, yo les voy a decir algo. Si ustedes son capaces de saltar el muro 100, déjenme decirles que de este penal nadie se va a mover ahí detrás de ustedes. Ustedes son libres. Y dicen que los presos pensaban eso y hacían sus cuentos. Hasta que un día hubieron dos que se animaron entre ellos. No, tú y yo no nos vamos a pasar la vida en este lugar. Si está esa forma, vamos a empezar a hacer ejercicio. Empezaron a condicionar a su cuerpo. Sacaron los mejores fibras de su cuerpo. Y cuando estaban allí, amados hermanos, que dice la palabra de este comentario, dice que ellos dijeron, bueno, no vamos ahora mismo, vamos a comenzar a saltar. Y cuando ellos comenzaron, saltaron en el primer muro. Y de ahí aquel guardia, con los viruculares, mirando, saltaron en el primer muro. Y cuando van, siguen, y se animaron, vamos por el segundo, vamos, pa, saltan en el segundo muro. Y aquí el guardia dice, bueno, vamos por el segundo. Y así cuando los sigue viendo, ¿verdad? Y pasaban los días y el guardia mirándolo. Y decía, bueno, ahora van por el sexto. Ah, y pasaron los días y ya llegaban en el muro 10. Y así iban, hermanos. Iban ahí andando, andando, andando. Hermanos, hasta que este guardia comenzó a asustarse. Porque dijo, wow, ya están en el muro 80. Y él los miraba, y dije, los miraba, a ver, estaba pendiente, a ver. Y ya empezaron en el 81, pasaron al 90. Ya estaban en el muro 90, pero imagínense cómo estaban sus manos. Estaban sus manos ya sangrantes. Sus rodillas sangrantes. Ya estaban casi exaltos. Hermanos, y ellos iban contando los muros. Y dice que en el momento, aquel guardia se paró con todo su batallón y todo el mundo mirándolo. Porque estaban ya parados los dos. ¿En dónde? En el muro 99. Estaban en el muro 99 parados los dos. Y ellos se dieron vuelta. Y miraron hacia atrás. Porque sabían ellos que los estaban mirando de aquel lado. Ellos sabían que los estaban observando. Y allá los miraron y se veían allá un poquito. Y ahora, ¿qué? Bueno, mi amigo, dijimos, ahora es la oportunidad. Un muro nos vende. Uno solo. Un muro y somos libres. Y se dieron a la tarea y se animaron y se miraban entre ellos. Estaban destrozadas sus rodillas, sus pies. Estaban sus manos. Habían perdido las uñas. Estaban escalando esos muros. Hermano. Y llegó el momento en que se para uno y le dice, ahora es el tiempo, mi amigo. Ya somos libres. Y de pronto, o el otro se quedó allí. Y se quedó agachado. No dijo nada. Simplemente miraba el suelo. Y le dijo, ¿qué pasa, amigo? Nos queda un solo muro. Hoy vamos a ser libres. Y ¿sabe qué? Aquel agachado allí mirando el suelo. Y le dice, ¿sabe qué? Yo creo que los muros nunca se van a terminar. Yo creo que aquel guardia nos mitió. Yo creo que hay más de cien muros. Nunca. Vamos a morir aquí tratando de salir de aquí. Vas a quedar nuestro cuerpo muerto. Y el otro decía, no. No te rindas, amigo mío. Vamos adelante. Es un solo muro que nos queda. Mira, te voy a demostrar. Y él se aventó. Y se subió en el muro número cien. Y cuando estaba en el muro cien. El otro allá estaba tirado de suelo. Y le decía, amigo. En verdad, vamos a ser libres. Mira, veo la llanura. Mira, veo las ciudades. Mira, veo esto, hermano querido. Y aquel no había forma. Y le dice, amigo. Sigue tú, amigo mío. Sigue tú, amigo mío. Sigue. Lo que voy a hacer yo, mejor es. Yo sé que no voy a poder lograrlo. Voy a regresar para atrás. Aquel hombre no podía creer. ¿Y sabe lo que pasó? Ese que estaba montado en el muro saltó y fue libre. Y aquel que estaba enfrente del muro cien. Con su mentalidad pensando. Engañado por lo que él pensaba. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, estamos a punto de cruzar el muro que va a traer nuestra bendición? Pero se meten en nuestra mente unos pensamientos negativos. Cosas que nos hacen, en vez de pensar que ya vamos a tener lo nuestro, nos hacen querer ir hacia atrás. Y aquel hombre se fue, saltó al muro cien y salió. Fue libre. Y aquella gente espantada, pero esperando que saltara el segundo, nunca saltó. Y dice, ¿qué pasó? Murió aquel. Lo dieron por muerto. No. Pasó un día, pasó un día. Y el general comenzaba a mirar. Cuando de pronto ve uno que está subido en el muro, pero no está en el muro cien, sino que está en el muro noventa y ocho. Y de pronto lo vea el siguiente día, estaba en el muro noventa y siete. Dijo que no podía saltar un muro en cien, pero comenzó a saltar a brincar todos los otros muros hacia atrás. Mire, qué terrible, hermano. Mire, así es el diablo con nosotros. Satanás muchas veces nos engaña poniéndonos pensamientos en nuestra mente. De que no vamos a poder nunca lograr ser libres. De que nunca vamos a poder tener lo que Dios nos ha prometido. Y estamos a un muro. Estamos a un paso de recibir nuestra libertad, nuestra sanidad, nuestra bendición. Pero el enemigo se adelanta poniendo pensamientos negativos. ¿Para qué? Para que nosotros en vez de obtener lo que Dios nos ha dado, caigamos allá rendidos en el retroceso. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en este lugar, dice, no mires para atrás. Toque al que está al lado suyo, dígale, no mires para atrás. Yo no sé en cuál de esos muros usted está en este día. Yo no sé cuántos muros usted viene saltando en su vida. Yo no sé en esta tarde cuánto es lo que le queda. Pero le digo, mire, si usted está cansado y desanimado allí donde está, no piense en volver para atrás. Es posible que esté en desánimo. Pero espere allí donde usted está y diga, Señor, de aquí donde estoy, yo te pido que tú me lees la fuerza para yo seguir adelante. Que yo no me tenga que ir para atrás, que yo tenga que ir siempre hacia adelante, hasta que obtenga lo que tú me has prometido. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, aquel que mira para atrás no es apto. Pero yo quiero soltar una palabra en este día. Quiero decir que cada uno de los que estamos aquí, si estamos en este lugar, es porque Dios nos ha visto que somos aptos. Y no importa lo que estemos viviendo, o las uñas que hayamos perdido, o las partes de las rodillas que hayamos dejado soltando muros. Yo le voy a decir una cosa, la rodilla se sanará, la uña volverá a crecer, y seguiremos hacia adelante en el nombre de Jesucristo y Nazaret. ¡Aleluya! Pero volver atrás no volveremos atrás. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo estaba bien seguro de esta declaración. Él estaba bien claro en esto. Él decía, mira, para volver, como dicen los hermanos portosequeños, dicen, para volver atrás, ni siquiera para tomar impulso, dice, ¿verdad? Ellos dicen, de aquí es para adelante que vamos. ¡Aleluya! El apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Mire cómo se alentaba Pablo cuando él tenía esos deseos de ir para atrás. ¿Usted cree que usted no más ha sentido deseos de ir para atrás? Los apóstoles también enfrentaban esos momentos. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos se alentaban. Ellos buscaban la palabra. Mira, lea conmigo. ¿Cómo decía ahí? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Es como diciendo, todavía no estoy en el muro 100. Todavía no he saltado en el muro 100. No pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago. Una cosa hago. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Una cosa, no ni dos ni tres. Una cosa tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Olvidar ciertamente lo que queda atrás. Díganle a él que está a su lado. Olvida lo que te han hecho atrás. Dígaselo. Olvida lo que te han hecho atrás. Porque eso que te han hecho atrás. Hay muchos que estamos, ¿dónde? Todavía aguantando y golpeando el muro. Porque este muro me sacó un poco de rodillas. Porque este muro me sacó las uñas. Y ahí me voy a esperar que se me crezca de nuevo la rodilla para darte otro rodillazo. Y entonces queremos estar peleando con ese muro. Hermano, una cosa hago. Yo olvido lo que quedó atrás. Y sigo hacia adelante. Eso es lo que dijo el apóstol. Y te dice a ti en esta tarde. No te quedes allí peleando con los muros. Sigue rincando los muros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Alamado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué yo no puedo mirar para atrás? Génesis 19, 26. Porque el mirar para atrás en vez de ser beneficioso para mí. Se convierte en una maldición para mí. Escuche bien. Cuando tú miras para atrás en vez de que te vayan bien las cosas. Te van a empezar a ir mal. Y hay un efecto que comienza a suceder cuando el hombre comienza a mirar para atrás. Diga conmigo. El hombre se comienza a endurecer. Diga conmigo. Se vas a empezar a endurecer. Diga, diga, digaselo a ver que estás en la vida. Te vas a empezar a endurecer. Si tú empiezas a ir para atrás te vas a endurecer. Acuérdate lo que te dijo. Te vas a endurecer. Aquel hombre, aquel hombre o aquella mujer que un día fuiste sensible a la voz de Dios. Vas a comenzar que Dios te va a dejar hasta diablar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a empezar a endurecerse en su corazón. Usted se empieza a endurecer. Cuando empezamos a mirar para atrás empieza a endurecerse en nuestra vida. Y el endurecimiento dice falta de sensibilidad. Aleluya. ¿Cuántos cristianos en este tiempo? Muchos de nosotros muchas veces hemos caído presos. ¿De qué? De eso de sentir, wow, ya no siento a Dios como antes. Oh, yo miro a fulano que ya no es como antes. ¿Qué estás mirando? ¿Qué ojos? Hermanos, hermanos, nosotros tenemos que ser sensibles a Dios. Nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. Y a sentir no con nuestra carne, sino con el corazón de Dios. Señor, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios le dijo a la mujer de Dios. Le dijo cuando tú salgas de este lugar y vayas encapando por tu vida. Le dijo no mires para atrás. ¿Sí o no? Se lo dijo claro. Ella iba advertida. Pero como ella iba detrás de Lot. Lot, mire, Lot. En ese momento él dijo, escapa por tu vida. Es yo le doy para adelante. Yo lo miro. Usted le sígame. Y todos iban atrás de Lot escapando. Pero ¿qué pasó? La mujer detrás de Lot dijo, bueno, mi esposo lleva los ojos adelante. Déjame ver qué es esto. ¿Por qué no quiere que yo me vea para atrás? ¿Y qué ha sucedido? Dice la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 26, por favor. Dice la palabra de Dios allí. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Diga conmigo, en esta tarde, no me conviene mirar atrás. Y otra cosa más importante, diga conmigo, no me conviene hacer cosas a las espaldas de Dios. No, hagamos cosas a las espaldas de Dios. Porque cuando nosotros hacemos cosas a las espaldas, hermanos, recuerden que Dios no tiene espaldas. Dios va de frente. Dios mira de frente. Dios le dijo a la mujer, no mires para atrás. Y la mujer que hizo, miró para atrás. Y se volvió una estatua de sal. Hermano, la endureció. Dios, nosotros, si empezamos a mirar para atrás, ¿cuántos cristianos vemos que nosotros comenzaron poquito a poquito a mirar para atrás? Y comenzaron a caminar para atrás poquito a poquito, pasito a pasito. Y usted si se acerca y mira a su corazón, no es el mismo corazón que tenían antes. No es el mismo corazón sensible que tenía santo. Algo está pasando. ¿Qué está sucediendo? Es que me estoy endureciendo. No permitas que tu vida se convierta en una estatua. Díganle que está a tu lado, no te conviertas en una estatua. ¿Sabe por qué? Porque a las estatuas, escuchen. Escuchen. Se lo digo con todo el corazón. No se convierte en una estatua. ¿Sabe por qué? Porque allá en mi país, en Argentina, la gente hace plazas. Y para adornar las plazas, ellos les ponen unas estatuas allí. No sé si en su país hacen igual. ¿Verdad? Y a las estatuas, hay que estar alabando todo. Todos los meses que están echando cloro, hermana. Porque las palomas pasan por allí. Y dejan sus decoraciones. Decoraciones. Díganle al que está a su lado, no se convierte en una estatua. Porque si no, usted sabe qué es lo que va a pasar. ¿Verdad? Van a pasar unos pichones por allá de los libres del diablo. Van a pasar unos pichones por allá y los van a tener ensuciando. Y lo que tenemos que hacer es lavarlo todos los meses. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, Dios mío, no se convierte en qué? ¡En una estatua! No se convierte en una estatua. ¡Gloria sea el Señor! Entonces, dice la palabra de Dios, no me conviene convertir, mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque si yo miro hacia atrás y voy hacia atrás, no soy algo para el reino de los cielos, dice Jesús. Una cosa hago es que olvidando lo que queda atrás, me proyecto hacia adelante. Y, ¿por qué no me conviene mirar atrás? Porque me voy a comenzar a endurecer al punto de llegar a ser una estatua. No a ser un hombre de Dios. La Biblia dice que los sirvientes de Dios son una flama de fuego. Díganme conmigo, son flamas de fuego. ¡Aleluya! Esos son los sirvientes de Dios. Son personas avivales, son personas que se mueven, son personas que queman, son personas que dan vida. Pero una estatua está muerta. Una estatua no mira, una estatua no siente. Una estatua no pasa nada. No se vaya para atrás. Lo voy a decir al Señor. Seamos como el metal en el fuego. Es que la prueba está dura para todos. Es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Es posible que lo que yo esté pasando sea más grande que lo que usted está pasando. Nunca sabemos. Aleluya, pero tenemos que hacer como el metal. Si estamos bajo el fuego de la prueba, miren, deja que el martillo dé el golpe. Y viene el golpe y recibe el golpe. Usted ya lo importante es que usted sabe que está ¿dónde? En el fuego. Mientras usted esté en el fuego, que vengan los cantazos que vengan. Porque ese cantazo que viene te va a dar forma en Dios. Dios te está formando. Dios está haciendo algo de ti. Pero usted no reciba cantazos fuera del fuego de Dios porque su vida se va a quebrar. Su vida va a comenzar a perder. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos ir para atrás. El otro encargo que le dio el ángel fue esto. No te detengas en ninguna parte de la llanura. La palabra llanura se traduce también como el valle. Diga conmigo el valle. Pero no es el valle ese que está aquí en la... Porque ellos los que salen de aquí se detienen en el valle. No sé. ¿Cuál es ese valle? No entiendo, ¿verdad? Gloria sea al Señor ese restaurante que dice el valle. Dice la palabra de Dios aquí. Dice no te detengas, ¿verdad? En ese valle. Usted sabe que en la Escritura hay diferentes tipos de valles. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor. Hay un valle que se le llama el valle de los huesos secos. No se puede detener usted allí. Porque allí lo que reina en el valle de los huesos secos, ¿qué reina? El espíritu de la muerte. Allí está el espíritu de la muerte. Imagínese que usted se detiene. Me voy a quedar un ratito aquí tiradito. Porque, hermanito, ese espíritu lo comienza a malear a uno. Y lo comienza a embotar. Y a uno, ya no se puede ni mover. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Se comienza a morir. No se quede en el valle de los huesos secos. Aleluya. Y usted dice, pero pastor, ¿y si yo le digo que yo estoy allí en el valle de los huesos secos? Pues déjenme decirle, no se preocupen, hay esperanza. Porque aún en el valle de los huesos secos, hay una palabra profética que dice la palabra de Dios. Dile al espíritu que sople de los cuatro vientos y venga sobre él. Y entonces se unirá cada hueso con su hueso y cogerá carne, tendones y separará. Y dice que aquellos que estaban muertos, amados hermanos, de pronto, cuando el espíritu vino y estaba sobre ellos, de pronto había un ejército parado. Guerreros y guerreras de Dios parados. Dispuestos para batallar. Dispuestos para vencer. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. A su nombre gloria. Si usted está en ese valle, si por alguna causa se ha adormecido en ese valle, déjenme decirle que en esta tarde usted puede decirle, Señor, sopla de los cuatro vientos hoy sobre mi vida. Y sé que me pararé. Sé que me levantaré. Sé que me alistaré en el ejército de Dios. Y seré soldado. Y seré el siervo. Seré la sierva que tú quieres que yo sea. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Por eso dice, allá decía David, aunque antes del valle de la sombra de la muerte, fíjense lo que dice David. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no te veremos a alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado te infundirán aliento. ¿Sabe lo que hace Dios con ese palito? Nos toca y dice, no te duermas, no te duermes. Te estás durmiendo, no te duermas. Dale, Dani, con el palito no empieza a tocar. No empieza a pichar. Pasa muchas veces, ay, que me está, que me está, ay, que lo que me está. Me está incomodando esto. Sí, es Dios que te está pichando. No te quedes allí en ese palito. A su nombre. Gloria. No se quede allá en el valle. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted, aleluya, no crea, lo que hay más allá del valle, diga conmigo, más allá del valle. Diga conmigo, más allá del valle. Aleluya. Lo que hay más allá del valle, hermano, dice, Él adereza mesa delante de mí, en presencia de mis agoteadores. Más allá del valle, el unge mi cabeza con aceite. Más allá del valle, mi popa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán algunos días. ¿Así dicen? Todos los días. Diga conmigo, todos los días. Todos los días. Todos los días. El bien de Dios y la misericordia de Dios van pormigo todos los días. Y en la casa de Jehová, mi Dios, no me quedaré en el valle. En la casa de Dios está mi final. En la casa de Dios es donde yo tengo que estar. Allí moraré por largos días. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. No te detengas en el valle. No te detengas allí en el valle. para terminar en esta tarde. Quiero correr al cuarto encargo de los ángeles a los y le digo de esta manera. Escapa al monte. Gloria a Dios. Dígale a esta ciudad y escápate al monte. Dígale, va, identifica el monte. Dígale con esta tarde. Dígale conmigo, identifica el monte. Identifica el monte. Identifica la montaña que tú necesitas. De nuevo, dígalo, identifica la montaña que tú necesitas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice que Jerusalén está rodeada por siete montes. Y en cada una de esas montañas Dios hizo cosas excelentes. Entonces tú y yo dices, tienes que escapar al monte porque en determinado monte es lo que tú necesitas y como Dios se va a revelar a tu vida. Número uno, escuchen bien lo que les voy a dar ahora mismo. En el libro de Mateo 27, 33, habla de un monte llamado el Gólgota. En ese monte llamado el Gólgota o el monte de la calavera es donde Jesucristo allí, aleluya, venció a todos los demonios y a Satanás el diablo entregando su vida para que el hombre sea libre. y ahí es donde dice el Señor yo me hice pobre y morí para que tú te hagas rico y tengas vida. Gloria sea al Señor. Si en esta tarde hay alguien que viene escapando de Sodoma y Gomorra, si hay alguien que ha salido de allá hermano y todavía no ha recibido a Cristo, ese es el monte que usted necesita en esta tarde. Es mirar en ese monte la cruz del caballero de la cruz a Jesucristo de Nazaret. Él allí está esperando para darte la victoria en el momento que usted necesita renunciar a sus pecados y que tenga una nueva vida en Cristo. Aleluya. Si usted es cristiano y viene batallando y dice Pastor, yo ya yo ya me entregué a Cristo hace tiempo y acá dice la palabra escápate al monte pues miremos entonces que hay otro monte llamado el Carmelo. El Carmelo es el monte del fuego de Dios. donde allí Dios hizo descender fuego revelando que Él es el verdadero Dios de Israel. Aleluya. Y si usted dice como dice la alabanza cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado y sin fuerza me he quedado he perdido el fuego siento que estoy medio frío entonces dice el Señor pues súbete al monte Carmelo que allí yo te voy a dar el fuego nuevamente allí vas a sentir el fuego mío nuevamente aleluya y sabrás que yo soy Dios a su nombre a su nombre y si usted dice no lo que pasa es que mire pastor es que yo ya fui al Góngota yo ya fui al Carmelo en el Góngota fui salvo en el Carmelo me llenó el espíritu de su poder ahora lo que yo necesito creo que es algo más pues entonces súbete en el monte llamado Oreb cuál es el monte de Oreb el monte del llamamiento donde Dios llamó a Moisés y le dijo mira ven acércate porque te voy a enviar para que ahora en adelante comiences a llamar a mi pueblo que está cautivo para que venga la libertad bendito sea el nombre de Dios aleluya a su nombre entonces usted tendrá que caminar como dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 que dice y el mismo constituyó a unos apóstoles profetas evangelísticas maestros aleluya pastores y ahí están los llamados de Dios Dios tiene un llamado sobre tu vida Dios tiene un llamado sobre tu vida y aunque el diablo se haya levantado aunque la circunstancia te haya hecho ver otra cosa no va a cambiar la palabra de Dios dice escuchen bien esto es para los que tienen llamado la palabra de Dios dice que los llamados de Dios aleluya los llamados de Dios y los dones de Dios son irrevocables escucho bien esto significa que si Dios le ha dado un llamado a usted no importa en los años que pasen ese llamado sigue estando allí y va a seguir estando allí hay unos que dicen por ahí miren si usted no responde al llamado que Dios le hace Dios le va a dar a otro déjeme decirle que Dios no es de eso no Dios no es el que tiene que que es escaso Dios no es escaso Dios no está diciendo a tú no lo usa dámelo para aquí que se lo voy a dar a otro eso no es así el Dios dice la palabra de Dios que Dios al que llama Dios lo respalda Dios le da lo que tiene que darle y no se lo da a nadie más ahora el problema es suyo y mío si yo pongo mi llamado y pongo mis dones a dormir yo tendré que darle respuesta a Dios un día por eso aleluya pero usted tiene que saber que hay un monte que lo está esperando hay un monte que te está esperando como lo estaba esperando Moisés aquel día y ese monte usted tiene que subirlo si usted dice yo he entregado mi corazón a Cristo yo ya he ido allá aleluya y he recibido el fuego del Espíritu Santo pues ahora vaya por su llamado gloria sea el Señor y comience a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer a su nombre gloria como que sentí que se fue que se fue los aménes cuando el llamado será que no tiene miedo a que amane aleluya entonces usted dice no mejor aleluya es que el pastor mire es que yo ya estoy en el ministerio dicen aún yo ya estoy en el ministerio estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer pero nada de pronto siento como que algo me falta pues si algo te falta y Dios te ha llamado tiene que ir al monte que se llama el monte Hermón que significa que es lo que pasó en el monte Hermón es el monte donde Dios lo llevó a Josué y lo preparó lo capacitó para que empezara a conquistar lo que Dios le había mandado a hacer el monte es el monte de la conquista aleluya cuando hay en esta tarde que me dicen yo si se señor que hay cosas que yo tengo que conquistar hay cosas que yo las tengo que tener pero todavía no las tengo tienes que subirte a ese monte gloria sea el señor aleluya pero es que yo he pasado todo eso he conquistado he hecho tantas cosas en la vida me recuerdo como dice el salmista me recuerdo como yo guiaba anteriormente a la multitud en fiesta de alabanza y de pronto encuentro que hoy porque te abates alma mía porque te abates dentro de mí y entonces usted dice yo le he servido un día Dios y un fiel hermano yo como predicaba viera como yo dirigía viera como yo hacía y se han quedado solamente los recuerdos de aquello y dice ahora habrá acaso algún monte que yo pueda oír que yo pueda ir para allá subir a encontrarme con Dios claro que lo hay es el monte más elegido por el corazón de Jesús es el monte aleluya llamado el monte de los olivos es allí que se llama el monte del quebrantamiento alabados el monte de Jesús un día orando le dije a mi Señor tú eres el alfarero y yo el barro soy morde a mi vida a tu parecer haz como tú quieras hazme un nuevo ser me dijo no me gustas te voy a quebrantar y en un paso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar ¿por qué? porque por el fuego te voy a hacer pasar quiero una danza cuando todo va mal quiero tu confianza en un lugar que tú quieras quiero tu confianza en la nefesad y quiero que aprendas también a perdonar muchas veces en la vida cuando hemos ido al gol nos arrepentimos cuando vamos al carmelo recibimos el fuego cuando vamos a orar y tenemos el llamamiento cuando vamos al hermón y empezamos a conquistar a ver grandes cosas que Dios hace por nuestra vida de pronto algo sucede y empezamos a experimentar como ¿qué pasa conmigo? no sé no me siento como algo es que muchas veces se nos comienzan a subir los humos ¿se acuerdan del mensaje del domingo pasado? ¿ah? que no se te suban los humos ¿ah? entonces cuando se comienzan a subir ah pero ahora porque yo estoy llorando y Dios me está hablando yo me siento que soy el Moisés dice el Señor que Dios no comparte su gloria con nadie el único grande ser aleluya y si alguna vez conquistaste algo y pudiste ver o ver algo o oír algo o hiciste algo para Dios tienes que seguirle dando la gloria a Él entonces tienes que subirte a ese monte y allá en el monte de los olivos decirle Señor aquí estoy haz como tú quieras haz mi nuevo ser quiero ser diferente quiero caminar diferente quiero hablar diferente quiero vivir diferente a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya y si usted dice pastor pero es que yo estoy en bendición yo fui a ese monte y el Señor allá me enseñó que yo era un orgulloso un altanero que yo era un chismoso y yo me quebranté y le dije Señor perdóname voy a ser la persona diferente y de pronto el Señor dentro de los olivos me mostró otro monte y como se llama ese monte se llama el monte tabor vean conmigo el monte tabor y sabe que lo que pasó en el monte tabor es conocido por el monte de la alabanza aleluya está alguno entre ustedes contento cante alabanza está alguno alegre cante alabanza yo no sé en que monte usted está o cual es de los montes que usted necesita en este día solo usted Dios conoce y solo Dios conoce cual es el monte que yo necesito aleluya pero la palabra de Dios nos dice en esta tarde escuche bien tú no has venido por venir hoy hoy el Señor te ha venido para hablarte hoy me va a dar indicaciones el Señor que le dice huye por tu vida dale valor a tu vida dale valor a tu vida no desprecies tu vida la vida que Dios te ha dado es para vivirla bien no mires para atrás aleluya no te detengas en el valle y escapa al monte en esta tarde cual es el monte que tu alma identifica bendito sea Dios escápate en esta tarde de ese monte dile Señor ayúdame llévame porque el que lo llevó a Moisés a ese monte fue el mismo Dios esto recuerde que no es con fuerza no es con ejército ni con espada es con la ayuda de Dios vuelvo y repito ¿cuántos de los que estamos aquí en esta tarde no hemos aceptado a Cristo todavía? ¿quién de los que están en esta tarde no han entregado su corazón a Cristo? porque si hay en esta tarde alguien que no ha entregado su corazón a Cristo hay un monte que te está esperando y se llama el Golgota allí hay una cruz que te está llamando y está diciendo esto lo hice por ti aleluya si no hay en esta tarde todos somos cristianos en este lugar aleluya todos somos cristianos alabados alabados en el nombre de Jesús pues entonces si todos somos cristianos identifiquemos en esta tarde el monte pero la palabra de Dios dice dale valor a tu vida quisiera quisiera terminar en esta tarde con las palabras del maestro más excelente que un cristiano pueda conocer llamado Jesucristo donde el mismo nos llama a darle valor a la vida en Lucas capítulo 12 versículo 23 al 25 yo creo que lo lea conmigo y aquí terminamos hermanos hermanos en esta tarde aleluya en palabras de nuestro Señor Jesucristo usted me va a ayudar a leerlo aleluya usted va a leer conmigo gloria sea al Señor 12 23 23 12 23 de Lucas 23 como dice la palabra de Dios dice como está escrito en la ley del Señor dice todo varón que abriera matriz será llamado santo al Señor no es no es no es el texto es 12 12 12 eso mismo eso 12 12 capítulo 12 12 chapter chapter 12 versículo 23 ahí estamos gracias cuando estuve en gloria sea al Señor dice la vida la vida es más que la comida por eso se llama el mensaje dale valor a tu vida o sea estas son las palabras de Jesús hermano dale valor a tu vida porque la vida es más que la comida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido versículo 24 dice considerar a los cuervos que ni siempre ni ciega que ni tienen despensa ni graneros pero Dios los alimenta mire esta pregunta hermano no valéis vosotros muchos más que la sabes dale valor a tu vida aleluya porque tú vales más alabado sea el nombre de Jesús versículo 25 y quien de vosotros podrá con afanarse añadir hasta su estatura un codo no existe nada no vas a poder hacer más de lo que Dios te permita hacer alabado sea el nombre de Jesús dale valor a tu vida dale valor dice el Señor Jesucristo tú vales más cuántos de los que están aquí creen que tenemos un gran valor para Dios amén amén tú crees que vale porque hay gente yo siento como que hay gente que cree que no vale nada amén hay gente que dice será cierto que yo valgo algo será cierto que yo pueda mi vida pueda valer algo quiero decirte que tú vales tú vales y vales mucho para Dios aleluya antes que nos vayamos quiero orar aleluya la operación matemática de Jesús y podríamos decirlo aquí diría de esta manera la vida es más que el alimento el cuerpo más que el vestido estas palabras las escribí en el momento que estaba yo finalizando este mensaje en mi corazón y coloqué de esta manera podemos perder muchas cosas en la vida pero somos más que vencedores si no perdemos la vida amén señor podemos perder muchas cosas en la vida pero somos más que vencedores en Jesús si no perdemos la vida amén podemos perder muchos aduendos muchos vestidos muchas cosas materiales en la vida pero no perder el cuerpo aleluya amados hermanos mi esposa me comentaba en este día que mi hija le estaba mostrando algo de alguien que escribió le dijo nunca digas que no vales nada porque tus riñones valen 40 mil dólares porque tus dedos tienen un precio porque tu pierna tiene un precio por eso cuando tu trabajas y trabajas en la construcción cuando tu te accidentas porque te dan tanta plata porque te dan un cheque tan grande por cada parte de tu cuerpo que fue afectada es el cheque que tu recibe es porque esa parte de tu cuerpo tiene valor entonces valora tu vida si otros no la valoran no te pongas con ellos tu valora tu vida gloria sea al señor si los otros no te dan valor si los otros no te respetan mire yo he aprendido a hacer algo en mi vida yo he aprendido gloria sea al señor a juntarme más con quienes con los que me dan valor a mi vida o sea con aquellos que me respetan si yo tengo gente que no me respeta que no digan usted que va a hacer con esa gente usted no hace nada usted tiene que juntarse como dice la mía júntate con aquellos que de corazón humilde y sencillo limpio invocan el nombre del señor júntate con aquellos que le dan valor a la vida para que tu vida también tenga ese valor gloria sea al señor aleluya Dios que bendiga Dios te guarde en esta tarde quiero que usted se ponga mientras yo estaba en esta tarde escuche bien mientras yo estaba en esta tarde aquí tocando la alabanza póngase sobre sus pies póngase sobre sus pies ya nos vamos pero yo quiero hacer una oración en esta tarde en la mitad de esta nave en la mitad de esta nave mientras yo estaba alabando yo mientras estaba cantando suelo cantar y muchas veces suelo cerrar mis ojos y mientras yo estaba cantando abrí mis ojos así y los volví a cerrar pero me quedé me quedé asombrado porque cuando yo abrí mis ojos y miré y volví a abrir mis ojos yo miré un manto blanco en este lugar y miré que el manto blanco tenía otro manto de color rojo como que fuera de este lado que cayera sobre este lugar y cuando yo miré eso yo escuché en mi espíritu mientras cantando estaba escuché que dijo hoy voy a sanar creo que Dios va a sanar a alguien en esta tarde yo no sé quien de ustedes puede estar con alguna afección yo no sé quien es el que pueda haber traído la enfermedad pero yo le voy a decir algo si tu crees si tu crees porque para el que cree todo es posible yo quiero decirte el Señor está en esta tarde en este lugar y no importa la enfermedad no importa lo que te hayan dicho los médicos no importa lo que ellos digan o dejen de decir lo que tu tienes que hacer es creer en ese Dios que es lo que el dice en esta tarde yo quiero que oremos a este Dios maravilloso y le pidamos a Dios antes de salir de este lugar Padre en el nombre poderoso de Jesucristo en esta tarde Señor me he predicado tu palabra y no quiero ser reluente Padre ni desobediente para decir lo que tu me has mostrado y si tu has dicho en mi corazón que hoy vas a sanar yo creo Señor amado que tu mano de poder ya lo está haciendo creo en esta tarde Señor amado que tu mano poderosa se está moviendo aleluya Padre y yo sé que hay personas en este lugar que al soltar yo esta palabra aleluya ellos se han identificado y han dicho soy yo Señor Padre dice que he dicho soy yo Señor quiero decirte que en esta tarde Dios va a hacer algo glorioso en tu vida aleluya Dios es poderoso yo quiero en esta tarde si hay alguien que cree a esta palabra y cree que es Dios que le está hablando yo le voy a invitar pase al frente vamos a hacer una oración vamos a declarar esa sanidad sobre tu vida no importa lo que sea creo que Dios está aquí para hacerlo gloria sea al Señor el manto se ha mostrado aleluya y la mujer cuando fue la mujer fue por el manto si tan solo tocara el borde de su manto si tan solamente tocara el borde de su manto aleluya gloria sea al Señor en esta tarde gloria sea al Señor aleluya en esta tarde yo le invito hermano digo quizás si usted tiene a alguien en este día alguien que esté enfermo si tú tienes a alguien que esté enfermo en este día y no está aquí está a la distancia o tú mismo tú sientes ese dolor de espalda si tú sientes ese dolor allá en la cintura si tú sientes ese dolor en el hombro si tú tienes allá aleluya aquella dolencia en este día gloria a Dios Dios está aquí yo te invito pasa aquí al frente pasa aleluya creerle a Dios porque para Dios no hay nada imposible oh gloria a Dios se tocará tu manto Señor sé que es a mí libre ser si tan solo tu dolor de me tocar la enfermedad ser sentir de gozador y estaría por la vida volvería a ser feliz de nuevo en la vida de ser gris mi cielo pero tu car tu manto tu manto señor Tu mando, Señor, que censes este dolor, que cures mis heridas. Adeló acá, que este mando sigo en fe, que tu difunto te invita. Si tocar tu mando, Señor, sé que sanarí, libre sería. Si tan solo, el amor de mi local, la enfermedad seguir, te gozo cantaría. Que caería de ser gris, mi cielo, caería de ser gris, mi cielo. Adeló acá, tu mando, Señor, que censes este dolor, que cures mis heridas. Adeló acá, tu mando, Señor, que censes este dolor, que cures mis heridas. Adeló acá, que se mando con fe, tu cargo y así saber, que tu virtud pura mi vida. En esta tarde, Señor, todo aquel que levanta su mano y esté afectado de salud, no será mi mano, Padre mío, lo que pasará allí. Es tu mano, Dios, en esta hora, por la palabra y por lo que tú me has mostrado en este día. Yo declaro que tu mando, Señor, se quiere, en esta hora, sobre el ramado, con los ojos, a la llanquilla. En esta hora, se mueve tu mano de salud. En esta hora, se mueve tu mano de sanidad. En esta hora, yo les conecto, yo les conecto, aleluya, a la vida de mis hermanos, a cualquier tipo de enfermedad, a cualquier violencia, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, a ti saber. Yo anhelo tocar ese mando, Señor, que es ese, ese dolor. en esta hora hoy, que ese dolor que tienes en esta hora ese dolor que tienes ese dolor que no te deja en la noche dormir, ese dolor que no te deja comer, en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sale en esta hora todo sale en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya en el nombre Señor que seas el Señor que seas vivir, ese vivir, adiós con el amor que ese barco en pie de tu mano querido hermano en pie de tu mano querido hermano, aleluya en su virtud, en este día que la virtud de Dios, en este día de la virtud de Dios, más por aquí Aleluya, aleluya, aleluya con el reenesado Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya, aleluya ¿Qué es ese este dolor que sale en misericordia? ¡Eh, a verlo tocar! ¡Has llevado tu pie! ¡Nomarlo y así saber! ¡Que tu eres tú! ¡Sigo mi vida! ¡Eh, a verlo tocar! ¡Tu manco Señor! ¡Eh, a verlo tocar! ¡Tu manco Señor! Déjame decirle que el manto de la misericordia El manto de la misericordia está pasando por ahí donde tú estás El manto de Dios está pasando, ¡Aleluya! Y como aquel que con fe integra en Dios A más rebato que máquina de hacer El manto de la misericordia está pasando por ahí donde tú estás El manto de la misericordia está pasando por ahí donde tú estás El manto de la misericordia está pasando por ahí donde tú estás El manto de la misericordia está pasando por ahí donde tú estás pasando por ahí donde tú estás Oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria Aquí me bebe, me soque, me bebe, me bebe, me bebe Oh la iglesia, con lo que coloan sobre la rica De hecho que abarra, como a mancha en η меры Hey, 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 hey Hey, 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 hey de la enfermedad que me abandona, veo que se cae, se cae, se cae, se cae, se cae toda la enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hijo de vosotros, Dios, amén, al tocar, tu manto Señor, amén, al tocar, tu manto Señor, amén, al tocar, amén, al bendoso, y todo lo sube, Oh, gloria, gloria, gloria suelea Y con gloria más o menos Oh, gloria, Dios, aleluya En Él Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Y no hay enfermedad No hay enfermedad que se recibe en esta hora No hay enfermedad que se recibe Quiere que bien dice en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Como Dios Espíritu Santo Aleluya De tu sol Solor Tu presencia ¿Qué le parece si subimos al carmelo un ratito? Subamos al carmelo donde desciende ese fuego Diga que a la torre mazoca trae el cielo y el sol Dile Señor amado Rey papá y aquí mazoa Que mi vida sea como ese ratón en tu mano Que mi vida sea como el metal En el fuego de tu presencia Dame forma, dame forma, dame forma, dame forma Como llama de fuego Quémame Quémame Tu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y como llamo a Él, Espíritu Santo Y como llamo a Él, Espíritu Santo Yo quiero un Señor ¿Y cómo llaman? Es un Señor que quiere más que pudre ayudo Padre mío, pudre ayudo Pudre ayudo Llévanme 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 Voy a más de fuego Llévanme Espíritu Santo Pautizame De tu sol Llévanme Señor Yo quiero Tu presencia Amén Bebé Vamos a esta tarde para que el fuego de Dios venga sobre tu vida Vamos a esta tarde para que el fuego de Dios venga sobre nuestra vida Para que la gloria de Dios venga y repose en nuestra vida Y todo Baal tenga que ser eliminado esta tarde Todo adorador de Baal en tu vida tiene que ser ejecutado Todo Baal Córtale la cabeza a los Baal en este día Córtale la cabeza a los Baal en este día Y deja que Dios vende su fuego Deja que Dios vende su fuego Deja que Dios vende su voz Deja que Dios vende su voz Llévanme 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 Jajaja Cuando lo que estamos aquí anhelan su braz Cuando anhelan su braz Aleluya Cuando anhelan su braz Él está aquí Él está aquí Él está aquí Esperando lo que viene de ti Cuando tu poder me siga un lugar Toda la tierra que viene Resucida en su cuerpo Se salve de tu poder Que lejos de ti Se llenos de ti Espíritu Santo Reclama tu gloria Amigo, esperamos en ti Amor, ven Voy a venir a tu gente Yo no me quiero ir Si uno no me ha querido Yo no me quiero ir Si uno no me ha querido Yo no me quiero ir Mi boca no me ha querido Mi boca no me ha querido Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, 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 ven Oh Dios Espíritu Santo Ven, 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 ven Si uno no me ha querido No me ha querido Se lleno de ti Por todo Debemos de ti Sentemos de ti Espíritu Santo Quebramos tu gloria Esperemos de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Y diga al Señor Que no te quito, que no te llame Yo quiero ser igual Yo quiero ser igual Yo quiero ser igual Que no me soñó Que tu suena y mi santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven 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 En No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.